El alcalde de Cádiz, José María González, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, han firmado el convenio urbanístico de gestión que desbloquea el Plan Plaza de Sevilla, que apenas había experimentado avances desde que se firmara en 2008. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano, Martín Vila, saluda este acuerdo y considera que supone un paso fundamental, importantísimo para desbloquear una situación que se había enquistado desde hace años. Han sido 12 años de parón y ahora con este nuevo convenio se ve una salida para reactivar todo. Por su parte, la presidenta de Adif ha destacado que su aplicación supone además un impulso definitivo a dos importantes proyectos prioritarios para Adif, la puesta en marcha del mercado gastronómico en el edificio de viajeros histórico y la construcción de un hotel sobre la actual estación. Así, y en virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento de Cádiz se hará cargo de la urbanización de las zonas de Avenida de Astilleros, Plaza Sevilla y Parque Muralla. Adif, por su parte, se compromete a ceder al Ayuntamiento de Cádiz la parcela de la antigua estación. Una parcela que tiene 3.348 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 23.800 metros cuadrados de uso terciario. Está ubicada en el lado de la Avenida de Astilleros de la estación y junto a la nueva estación de autobuses. En estos terrenos es donde se proyecta la futura Comisaría Provincial de Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!